¿Sabes por qué nuestra cabeza es así de grande y no así? Para que el cerebro entre dentro de la cabeza, tiene unas arrugillas, ¿no? Está como arrugado, que son las cisuras y las circunvoluciones, se llaman. Entonces esto es porque el cerebro hace arrugadillo, vamos a quitar esto, se mete dentro de la cabeza perfectamente bien. Pero si lo sacamos y lo estiramos, ya se queda sin esa arrugilla. Pues imaginaos la cabeza que tenemos que tener para que esto entre dentro, ¿no? Que es que no caberíamos por la puerta. Entonces esto así se arruga y va dentro.